4 de mayo Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41 versículo 13 El sostén de Dios Si Dios toma mi mano derecha y la apoya sobre la suya, no puede sostenerme y protegerme. No tiene Dios el poder de proteger. El gran Dios que ha hecho el cielo y la tierra puede sostenerme, puede proteger a un pobre pecador como tú o como yo, pero solamente si confiamos en él. Abstenerse de confiar en Dios por el solo temor de caer es como si un hombre rechazase una gracia solo porque tiene miedo de volver en prisión, o como alguien que está a punto de ahogarse y se niega a ser salvado por temor a caer nuevamente al agua. Muchos viven la vida cristiana y temen por no tener las fuerzas suficientes para preservarla hasta el final. Los mismos se olvidan de las promesas que Dios ha hecho a los hijos de Israel que dice, Y como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 33 versículo 25 Deuteronomio capítulo 34 versículo 25